Si tú supieras lo maldita que es tu boca La nueva versión que tenemos de Amor y Deudas es un encuentro maravilloso, inesperado entre las Hermanitas Calle y Puerto Candelaria Amor y Deudas ha sido una de las canciones más importantes de la carrera de Puerto Candelaria es una canción que tiene versiones en francés, en inglés en portugués, en italiano y también en diferentes ritmos musicales Gracias a esto, al impacto que ha tenido la canción por accidente le llegó a doña Fabiola la hermanita Calle original y decidió que esta canción podría darle una nueva versión en el estilo popular de las Hermanitas Calle Sin lugar a dudas, Amor y Deudas hace parte del sonido característico de Puerto Candelaria y con su nueva versión buscan resaltar la tradición musical colombiana en compañía de las Hermanitas Calle y ella de inmediato se conecta con la canción siente que la canción es una canción que hace parte también como si las Hermanitas Calle la hubieran podido componer fácilmente en algún momento Esta es la primera canción que graba Fabiola después de superar el COVID-19 y en la que encontró un aliento para volver a cantar gracias a esta canción podemos ver precisamente en el videoclip la camaradería y la buena onda que se generó natural entre las dos agrupaciones Puerto Candelaria hacia las Hermanitas Calle hacia doña Fabiola y hacia Irma también la otra cantante de mucho respeto porque son unas rockstar de la música colombiana En este sencillo buscaron hacer una función de dos generaciones que han creado tendencias musicales Esta canción se centra particularmente en algo que no nos atraemos a decir en el despecho y es que cuando terminamos una relación fantástica que era supuestamente infinita pues quedan unos problemas de plata horribles porque habían unos negocios y eso siempre la gente no habla de eso porque se siente como no, no, no no podemos hablar de lo material hablemos de lo espiritual pero siguen esas deudas y siguen los bancos llamándolo a uno Entonces es una canción que definitivamente toma el despecho desde un lugar desde el lugar de la tragicomedia Quiero invitar a todas las personas que se conectan a Trendiando para que vean esta versión maravillosa de amor y deudas de las Hermanitas Calle y Puerto Candelaria porque ¿quién no ha tenido un amor? ¿Y quién no ha tenido una deuda? Si tú supieras lo maldita que es tu boca ¡Gracias! ¡Gracias!